Gracias a Dios, hoy es viernes. ¿Y saben por qué? Porque mañana es el Santo Sábado y ha llegado el momento de la Píldora de los Viernes. Un espacio para comenzar el Día del Señor, en donde usted y yo podemos reflexionar en su gran amor y apreciamos que lo envíe a todos sus amigos. Un mensaje para comenzar el Santo Sábado. La Píldora de los Viernes, con Daniel Herrera. En nuestra Píldora de hoy, el texto está en Salmo capítulo 42, versículo número 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por tío Dios el alma mía. Me encuentro en un lugar espectacular. Estoy en Sedona, en el estado de Arizona. Miren estas formaciones rocosas, rojizas, en un lugar que es desértico, de mucha roca, que nos sirve como preámbulo para nuestro tema del día de hoy. Tal vez David hacía observaciones como las que ustedes ven hoy aquí y pensaba en un elemento vital para la vida humana, el agua. El ser humano ha podido transformar toda esta zona porque aquí, en este lugar que es desértico, de apariencia desértica, existen ciudades desarrolladas donde viven las personas y lo han logrado a través del esfuerzo humano y del agua. Eso nos recuerda la total dependencia que tenemos de Dios. El esfuerzo humano siempre será importante para lograr las metas. Dios espera nuestro desarrollo, Dios espera nuestra planeación, Dios espera que hagamos las cosas con nuestra mente porque Él nos ha dado capacidad para pensar y elegir. Pero el elemento vital que representa el agua es el poder de Dios en nuestra vida. ¿Te has atrasado en tus metas? ¿Algunas cosas en tu vida no avanzan? Bueno, junta estos dos elementos porque el éxito siempre será el resultado del esfuerzo humano con la acción del poder divino. David pudo escribir este salmo y reconocer que de parte de Dios viene su poder, viene su gracia, viene su sabiduría. Aprovecha estas horas. Para eso es el día sábado. El día sábado es para lograr una conexión con Dios. Y esa conexión tiene que ser permanente. Por esto estas 24 horas sagradas son para conectarse con Dios. Bebe cada día del agua. La fuente es Cristo, la Biblia, la palabra de Dios y podrás alcanzar tus metas. Si el siervo clama por agua, tú y yo tenemos que buscar siempre el agua de vida. Oremos. Padre bendito, muchas gracias por tus bendiciones y por estas bellezas de la naturaleza y por permitirnos reflexionar en las cosas que tú has hecho para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Desde Sedona, aquí en el estado de Arizona, queremos desearnos a todos un sábado lleno de bendiciones. Amén. Gracias. 有沒有. Amén. Amén. Gracias por ver el video